Satanás, que es el pueblo de Dios No, Satanás, porque tenemos una amistad Venciendo a Satanás, porque tenemos una amistad Venciendo a Satanás, que es el pueblo de Dios Venciendo a Satanás, porque tenemos una amistad Venciendo a Satanás, porque tenemos una amistad Venciendo a Satanás, porque tenemos una amistad Venciendo a Satanás, que es el pueblo de Dios Venciendo a Satanás, que es el pueblo de Dios Porque tenemos la que aquí hay 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 Aquí tenemos dinamita, aquí tenemos dinamita Aquí tenemos la que aquí hay, aquí tenemos la que aquí hay Porque tenemos dinamita, aquí tenemos la que aquí hay Porque tenemos dinamita, aquí tenemos la que aquí hay ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que se me bendiga! ¡Que se me bendiga!